¡Cabrón, güey! ¡No! 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 ¡No te lo tiran, no te lo tiran, güey! ¡Oh, güey, voy a entrar! ¡Oh, güey, qué va! ¡No te lo tiran! ¡Five! ¿No te lo tiran? ¡No mames! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo andan, perros? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Efectivamente, les habla, eh... Les habla a la futura nominación, a Leslan, como nominación de... De vaya revelación streamer. ¡Ahora sí, chavales! ¿Cómo estamos? ¡Ana buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¿Voy izquierda? ¡Ay, mierda, güey! ¿Te doy si quieres? Sí, amor. Aguanten, güey, que ando... Ocupo cerrar algo, si no, güey, full laggy, güey. Voy, voy, voy. Ahí está. A ver. Yo también voy de lana, pero porque no puedo jugar en pantalla completa. Ahí está. No, sí, es que yo cuando streameo en TikTok, ocupo cerrar el chat de Twitch, como que consume mucho. ¿Ah, neta? Sí. ¿Puedes desleno? Sí, sí. ¿Pero el boost? Ahorita vamos a probar eso de cerrar el chat, a ver si... Oh, open. Nice. ¡Qué buena! Ya van a navidad, solís navidad, barque. ¿Cómo, güey? Este vato. A ver. O si lo minimizas, también jalo, lo tienes que cerrar. No, creo que es cerrarlo. A ver, lo minimizas. Eh, Westfair. ¿Sí? Hola, verga. Ah, vas, estoy con gusto. Está ahí. Ah, sí. Ah, mamá. Qué amada, güey. Es que me choqué con ese güey y valió un hit. A ver, parense, chat. Lo voy a poner en el cell, al afiliado. Ah, hola. ¿Un B1? Buena. Estoy abajo. Voy a... No, no, estoy allá, pues. No te voy a poner. No, no le digo. Pilas, equipo, pilas. Ok. Como que... O sea, sí queremos ganar el torno este. Ok. Ah, no llego, güey. No mames, güey. No mames, güey. Lenejito. Oye, pero cómo verga metí eso, güey. A la verga, güey. Así de cabrón está mi equipo. A la verga. Van en la otra portería ahora, güey. ¿Un pie? Buena. Qué buena. Nice. Let's go. Nice, nice. Nice. Nice, nice, nice. Viste que hacer y estoy estoy 5. Ah, cabroneta. ¿Otra, güey? No, 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 no. Pensé que lo ha movido. Pensé que ibas tú. No, no, no. Derecha. Vas tú, Barca. Cuidado con el equipo. Eh, yo sigo, güey. Ok, te la dejo a derecha. Fue mal, eh. Nice. Puede estar atrás, eh. Ah, ok. Güey. Te doy. ¿Qué, Nene? Eh, bajo, bajo. Dale. Buena. Estamos en modo 6, chato. Ahí está. ¿Tú detrás? ¿Me dio hiper? Puede esperarlos, eh. Yo estoy detrás. Agua, ya, volve. Voy, 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 voy. Estoy grabando pads. ¿Tú detrás, eh? ¿Está open, eh? Uy, no. Qué pedo, güey. Le di el toquecito y... Ah, me voy a un pego, me voy a un pego, eh. Mi madre es. Cuidado, cuidado. Eh, corto, le corto. Le corto, le corto. Le corto, pero aguas. Se quiere tronar. Güey, 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 güey. Oh, padre. Ah, qué troller. Ah, güey. No sabía que ibas. Puta madre. Mal timing. Bueno, está bien. Hacemos reseteo en Second Chance. Mejor. No, borre la predi. Borre la predi, chat. Hay que volver a hacer la predi. Borre la, borre la, borre la. Borre la y también quiero prender en TikTok. Sí, es que este partido se me hace que voy a sufrir porque van a estar chiseando a esos pendejos. Y a ver si de aquí no nos mandan a este tele, güey. Ya verás. Parcate, necesitamos focus, güey. Sí, necesitamos que no troles, hermano. A ver, relativamente son chise uno, güey. Cállate, cállate. No tengo bull yo, güey, eh. Tiene que ir uno. Légale tú primero. Bueno. Ahí está. ¿Ganane? Voy a remuse. Ni yo, ni yo, ni yo. Está bien. Barca es el único que no gusta. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas? Ahí necesita ir aquí, güey. Buena, buena. Open. Ya es gol, ya es gol. Buena. Güey, literalmente me arriesgué con todo. Buena, buena, buena. Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás por la otra bata de puto? Vale. Voy, voy, voy. A ver. A huevo. ¡Totos bots! Tío, el más... El que se pone el más nivel es el Evo, güey. Es difícil. ¿Qué trae usted, sí? Eh, yo no tengo mucho... Voy, dame. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, yo ya! ¡Toma! ¡Modo sexo! Bien, hermano. Ojalá si juegues todo el puto torneo ahí. No nada más esa jugada de mierda. Obviamente, obviamente. Hijo de tu puta madre, obviamente. Gracias. ¡A la verga! Así es. Ahí está la pinche torta de jamón, gordito. ¿Ve? El mer que está dentro de la portería. ¡Pues de su puta madre! ¿Cómo consiguió este carro? Es un mod, amigo. Es un mod, es un mod. ¡Tío! Para los que no sepan inglés, le dije... Que estuvo muy bueno el partido. Que me divertí bastante. ¿Eres interesado? Sí. ¡No se cae este pendejo! ¡Me tiene hasta la verga, güey! Ojalá como habla jugar ahí, hijo de su puta madre. Estaba hablando cosas buenas de ustedes, ahorita que me mutí. ¿Eres pendejo? Sí, sí. ¿Vas a jugar? ¿Qué dices? Eh... ¡Ay! ¡Me picó algo! ¡Ay! ¿De eso? ¿Cómo? Ahí está, güey. No sé, sentí como que... No, mames. Sentí que me picó algo en la panza, güey. ¿De atrás? Ahora sí. Me la pelaron, güey. Nice. Buena perrita. Buena perrita. Gracias, hermano. Increíble. Nene, dile a Viper que su hippie soy Diego. Me está diciendo cosas. Qué rico. Qué rico sería. Perdón por no meterla, pero se metió una gorda enfrente de mí, ¿eh? Perdón. Perdón, Viper. ¿Te levanto? Buena, buena. Qué pinche jugada, güey. Qué nivel, Dios mío. Sale lo del lado automático. Ah, padrino, ahí está. Digo, ahorita metimos una herramienta para... Ahí te va, Abarca, confía. A ver, voy. A la verga. Qué peleada está ahí allí, güey. Vamos a ver, Viper. Es último. Alió, verga. No la mete, no la mete. Ah, sí la mete. Ah, es muy buena. Oh, mamis. No pasa nada, hermanos. ¿De qué? No puedo, eh. ¿Y cómo no lo floté? Ahí está. Acabo de ver las nalgas de ese coche. ¿Está ahí participo? ¿Van? Está open, eh. A uno, eh. Pendejos. Córrele. Pendejos. ¿Cómo fueron todos? Si nadie le dio. Le tuve que dar yo y yo no le quería dar. Toma. No. A la verga. No. Oye, 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 oye. Hoy lo exploté y lo di sin querer. La verdad. Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Hola, hola, hola. Hola. Hola, equipo. Hola. Insano. Insano, eh. Oh, qué pe... No, pues hoy, la verdad, estoy jugando muy bien. A ver. A ver. Fake. Vamos, fake, fake, sí, sí. Vamos, ahí nomás. Oye, güey, eso está como que muy raro, ¿no? Ayuda. Bueno, mejor no le doy. No, no, no. Ayuda, no tengo tiempo. No, no. ¿Qué pedo con mi? No tengo tiempo. Es que bumpearon a Vyper. Yo pensé que le iba a dar el barca, güey. Cabrón, pues... ¿Lo fueron a bumpear? Le daba yo, la iba a rebotar contra el techo. Y te lo traza a mí y digo, ah, Vyper la tiene. Sí, te va a ir bien. Izquierda, Vyper, izquierda. A ver, no, no, no. Eh, no tienen boost, eh. Te va a ir mal cuando te vea de barca, gamer. Ah, Vyper. No, Vyper, no voy a salir de esquina. Y la Vyper como platina y anda a la esquina. Bueno, si alguien le hiciera VIP, ¿qué ahí? Oye, ve, ve, ve. ¿Qué? ¿Cómo le llegué? ¿Pon atención a la jugada? Estoy atrás, suétero. No hay problema, hermanito. Eso es tuyo. Lo choqué. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Open, open. Que la saquen, ¿no? Te beso. Ya está rota en el poste, ¿no? Ahí, Vy. Vale. ¿Voy por medio? Estoy atrás. Oh. ¿Con pelo? Déjale. Ahí está, buena. Vena, Vy. Vino mal, no tenía boost. Vy, literal, me esquivo dos. Mira, una y no voy a desear. Vale, tío. Ínimo, le pego mal. Sí sirve a Vyper, tú tranquilo, Vy. No, cuida. Le doy, le doy. Ay, me asusté, Vy. Cabrón, Vy. Quedó. ¡No! ¡No! ¡No, Vy! ¡No, Vy! No, si asustaste. ¿Otra Vyper? ¿Puedes? No, no, no. Lo voy a esperar aquí. No tengo boost, eh. No, 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 no. ¡El tiro! ¡No, tiro, tiro! ¡No, tiro, no, tiro! ¡Oh, wey! ¡Voy voy a entrar! ¿Cómo es que va? ¿Cómo es que va a entrar? ¡Soy muy bueno, wey! 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 ¿Estás? ¡Nice! ¡Soy muy bueno, wey! ¡Soy muy bueno, wey! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno, no! ¡No dije a ver! ¡No dije que iba a pasar! ¡Chumbapija! ¡Tío! ¡Ya son semis, wey! ¡Ya estamos en semis! ¡Sí! ¡Ya estamos en semis, chavales! ¡Buy, chavales! ¡Va a seguir! La deje No le di No le di ¡Cobre o no llego eh! ¡Que de pedo! ¡Me da muy lag esta chingadera! Antes de que diga ¡Le estas echándole culpa de lag! ¡Es una verga! ¿En la se cae? ¡Ya! ¡Open! ¡Oh, let´s go! ¡Oh, que buena! ¡Ese que iba a afuera! ¿Alguien sabe por qué gente de Twitch o de TikTok? Cuando pongo el juego en pantalla completa se ve oscuro. Se ve como... Ahorita lo pongo para que lo vean. ¿Izquierda? Voy yo si quiere. Lo dejo. ¿Toma? ¿Toma? Voy, voy, voy. Bueno, bueno. No sé por qué el último vino a buscar a mí, güey. Estamos en la esquina. Se supone innecesario el choque. El Pepe. ¿Vas? ¿Sigo? ¿Otra si puedes? Ah, no, te van. Buenísima. ¿Me puedo centrar? Sí. ¿Esta? No llego, güey. A ver, en este. ¿Estoy bajando? Aquí, 6 segundos. Bajen, bajen. ¿Le llevo yo primero? No, olvídalo. Estuve muy atrás. Buenísima. Bien, 1-0, 1-0. Primera partida de semis. Estoy en back, güey. Voy primero llego, güey. Ok, ¿sabes tú? Ahí está. Tranquil, tranquil. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No tengo boost. Es el nomás, güey. Bien. Estoy detrás. Voy a ver este boost. Puedo ir, eh. ¿Está en rebote? ¿Buena? ¿Tiempo? Ahí te la dejé. ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Quería que saliera más alto, pero el otro güey creo que se pegó un vergas. Tiene un chistiro raro. No tengo boost. ¿Tú detrás? Vamos ahí. Para quitar. Es que va adentro. ¿Va adentro? Güey. La mamada. ¿Cómo fue eso? Eso. Es que fui a presionar y le da ese toque. A la verga. Te vas así por rozándome el carro y tira directo. Tieneslo aquí. Ay, güey. Ya se me bompea. Buena, güey. Buenísima. ¿Tú detrás? ¿Ve de una? ¿Ya está? Le levanto nomás. Reg, la tecla, la tecla. Ok. Te la doy nomás. Hijo de perra, güey. No hubiera confiado. A ver. Me bompeo, güey. ¿Alguien o güey? A eso voy. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. ¿Paper? Buena. ¿Sigue? Le tiró al atrás. Le levanto nomás. ¿Estás bien? Buena. Se le va, eh. Buena. La metió. Oh, ok. Buena. Vale, tío. Sí, es que, o sea, o la metías tú o ese güey hacía esa mierda. No, pero yo no tenía boost, güey. Ah, ¿eh? Yo estaba ahí y iba así un culero. Ay, sí, tú bien. Nice. Era mal porque si no tenía... ¿Vas? Lumpé, lumpé. Nice. Sí, pero aguas. Aguas, aguas, aguas. No. Es que ahí no tenía mucho boost para sacarla. Darles vergas más suerte que pude. Voy. Dale, barca, medio. Eh, va. Vaya, go. Dale, vueltete, vueltete. Mala mía, mala mía. ¿La subo? Sí, güey. Güey, güey. Qué aguas. Buena. Buena, güey. Oh, qué buena, Vyper. Qué buen tirón. Buena, buena, buena. ¿Barca? Ah, no, yo sé. A mí me voy a un pierno. Haga la corte, güey. ¿Le puedo dar? No, está moviendo. Voy detrás de ustedes, güey. Oye, pero no te cae a este, eh. Cuidado con el tiro. No mames. No. Buena, güey. ¿Sí la metes? No, no. Te hay mit, te hay mit. Ah, me voy a un pierdo. ¿Puedes? Puedo así. La verga, menos mal. A ver, te sigo. Él busca 14 veces. ¿Alguien? Ahorita ya nada más le pude quitar. Aguas, 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 aguas. ¿Voy a? Voy a, voy a, voy a, voy a. Dale. Voy a ir a tomar. Es open. Ahí está. Nice. Vamos. Ok. Menos mal, güey. No, de hecho, ganábamos nosotros. Qué suerte, cabrón. Sí, pasamos. No, igual si... Si perdíamos... Sí, pero no, vamos. No, hay que ser unos pendejos esmorpiando, güey. Voy a izquierda. Nice. Los chicos van a estar muy cabrón, güey. A ver, güey. Estoy detrás. Ok, ¿sabemos? A la verga, güey. Voy a, voy a, voy a. Baja ahí por si puedes. Cuidado. Estoy bajando. Estoy detrás, estoy detrás. Estoy detrás, estoy detrás. Aguando a pasos ahí, güey. Eh. Se lo muevo nomás. Cuidado. Cuidado. El tiro. ¿Tana? Cuidado, nene. Te quería ir a... Está bien, está bien. Lo voy a traer a la problema. Cuidado. ¿Sí? Oh, güey. Tranqui, 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 tranqui. Ah, no, porque está ahí parado. Intenté tirar hacia arriba. O sea, literal, ni había oportunidad de tiro y me fue a buscar. No, es que sí. La pelota rebotando ahí, la demo, sí, es imposible. Güey, güey. Capaz la tenía que haber feckeado, a ver si la final le daba. No sale. Claro, güey. Tranqui, estamos bien todos. Güey. No tengo bus, güey, no tengo bus. Güey, güey, güey. Ok. Ya agarro el bus injusto. Tienes el bus de esquina, güey. Cuidado. No, sorry. No tengo nada, güey, no tengo bus. Cuidado. Güey, qué pedo con las demos. ¿No tienes bus, nene? Tengo un poquillo. Y salgo y me sale. Güey. Dios mío, este partido está siendo horrible. De verdad, es que, o sea, están terminando las demos. Qué rollo, Alfredo. Gracias a Kim Kardashian. Gracias, gracias. No le da bien, eh. Cuidado, hay uno ahí. Tremendo, ángel. No tiene ángulo. Lo fallaron los dos. Toma. No, güey, qué mamada, güey. Qué mala suerte, güey. Lo peor es que le dio, güey, por el puto Batimóvil. Te lo juro, güey. No traía ese coche y no le daba eso, güey. Ahí está, fueron dos. Ah, ahí está, eh. Sí. Uy, no le va a dar bien, eh. Sí, ya viene. Lo voy a rotar al otro. Ok. Vale, tío. Dos más. Vale, tres, uno. Ok, igual es a dos partidos, chat. Vale, ahí va a ir al segundo y tercer partido. Ok, fue el del medio. Arriba. Paco de nuevo. De atrás. Voy a, voy a. O la madre de eso. Vamos a entrar aquí, sí. Tranqui. Dale, Viper. Nice. Puede ir, eh. Puede, puede, puede. Me corto nomás, pero... Voy a, voy a. ¿Qué queda? Está buena. Tenis. Venga, uno a cero. Dios. Lo de las llamadas de Steam, de verdad, no sé qué pedo. Esto es horrible. Chingados. ¿Tengo un pie? Tengo un uedito, bro. Voy yo primero, voy yo. ¿Alguien, alguien? ¿Tara? Dale, dale. Hasta arriba. ¿Tiempo, tiempo, tiempo. Está open. Bien, güey. Nice. Para. Nice. Así normal. Padrían, ¿cómo andas? Amando bien. ¿No les pasa que juegan mejor en los mapas brillantes que oscuros? Sí. Está bien, está bien. Dale, si quieres. Vamos. Ok. Guau. Güey, mira cómo puede agarrar el flick otra vez, güey. En cuanto baja el balón. Mira, mira, mira. Este carro es una mamada, güey. Qué feo con los tiros que sacan. Güey. Cuidado, eh, cuidado. Va uno por la pared. Dale, derecha. ¿Vale, pal? ¿Ahí te va? Ah, quiero un pie. Sí, está bien, está bien. Yo voy a esperar. No mames. Guadá, rebus. Voy yo, voy yo. Hago tiempo, hago tiempo, hago tiempo. ¿Alguien? Oh, voy yo, voy yo, voy yo. Let's go. Uno más. Sí, es la final. Voy atrás. ¿Alguien? Bien. Estoy atrás. Voy, voy, voy. No mames. Ay, no, güey. No, qué mamada. A la mía, güey. Pensé que te ibas a quedar en medio, güey. No mames. Güey, era la oportunidad para ganar esta mierda. ¿Y cómo güipeas eso? Venga, equipo, venga, equipo. Cuatro minutos y medio tenemos. Voy yo. ¿Cómo se precipitó? A ver, güey, a ver. Están los dos ahí, güey. La quité, pero le va a quedar el de atrás. Ya la... Ya la... Me estaban bompeando, güey. No, qué mamada, loco. Ah, qué puto asco ese, güey. Me hizo brincar y perdí todo el momento. ¿Muy izquierda? Oh, güey. ¿Va adentro? Ok. Buena, buena, buena. Uno más, uno más. Bueno, bueno, bueno. Ok. One more, one more. One more. Tiene a tu patrona. ¿Qué? Ahora más trae hija del auto de Batman. No. Lo estaban usando patrolear. Tú detrás. Me quitaron bus, me quitaron bus. Tranquita, güey. No sé qué está haciendo. Agarró todos los bus, güey. ¿Qué onda, güey? Ah, güey. Está uno ahí, güey. Sí, ya lo vi. Oh, la acabó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buenas, güey! Va, 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 va. Se puede, se puede. ¿Voy a seguir? Vale. Dale, dale, stop it. Uy, güey. No llego, eh. No, sí, ya sé, güey. Uy, güey. ¡Oh! La falló, la falló. Ahí por el pillo. La mienta, la mienta. No tengo boost, eh. La dejo botar, la dejo. Dejala caer. Sí, sí. ¡A la mierda, güey! ¡Ay, Dios! Voy, voy, voy. Ok. Me sigo. Ahí está, tranqui. Tienes tiempo, tienes tiempo. Me golpearon, eh. Estoy bajando. ¿Veo? ¡Oh! ¡Oh, open! ¡Oh, mames! ¡Oh, atrás! ¡Oh, nene! ¡Ay, Dios! Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Veo ahí? Bien, bye, Perú, güey. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Suy detrás, su detrás, su detrás! No tengo boost, eh. Tengo 20. Está bien. Está bien, está bien. Dejen que se hagan bola ahí, güey. Se las van a dar. Se las van a dar, güey. Dejen que la manden para acá. Ahí está, ahí está. ¡Llegale, dale, barca! ¡Llegale, ya le acabo, ya le acabo! 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 Si no, vamos a darle split. Dale, dona. Dale, vaipo. Tengo que ir, tengo que ir. Nada más la ropa. Nada más la toco yo. Estoy detrás, estoy detrás. Voy, 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 voy. Dale, dale, dale. ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Ya no me van a pasar estos torneos, locos! ¡1.700 de estos pinches locos que nos tocaron! ¡La p***! ¡A la birba, güey! Bueno. Güey, no puedo creer que se ganó el torneo. ¡Ay, güey! Me voy a cortar el pene, te lo juro. Le ganamos a casi Supersonics, güey. Y estos güeyes eran Smurfs, güey. Porque ni en pedo eran Yeezy 1, güey. ¡El diablo! Pinche nene estúpido.